¡Hola amigos de Youtube! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno, el primer personaje que tiene conversación secreta, o sea, o diálogo secreto es Goku cuando accedemos al Kaioken por 3. Así que bueno chicos, mírenlo, que dice Vegeta, dice, Goku dice, Kaioken de Time 3, y Vegeta dice, ¿Kaiyo what? No, en serio, ¿Kaiyo what? En serio, igualito que el anime chicos, cuando se transforma Goku en Kaioken por 3, ¿ok? Bueno, vamos con el siguiente personaje. Bueno chicos, estamos con el segundo diálogo secreto y es de Trunks, digo Super Saiyajin 1, o sea, Super Saiyajin, estoy aquí con Lucas Fuentes, dice, ¿otro? Bueno chicos, como verán, dice, ¿otro? Bueno chicos, vamos con el, con la, con la siguiente que, con la siguiente, ¿cómo se llama? Con el siguiente diálogo secreto, bueno, vamos con el siguiente diálogo secreto, gracias Lucas Fuentes por ayudarme, porque, o sea, o sea, o sea, casi nadie me quiere ayudar, no sé por qué. Y al fin ya funciona mi rango, chicos, ya funciona mi rango, al fin. Bueno, vamos con el siguiente personaje, chicos, el siguiente personaje es él, y pasa cuando absorbemos al número 18, diciendo Perfect, ¿ok? Bueno, espero que lo hayan escuchado, si no, le aumentaré el audio. Y bueno, vamos con el siguiente personaje, chicos, con Gohan del futuro, chicos, así que bueno, vamos a entrar a Super Saiyajin, a ver, Super Saiyajin. Como verán, como verán, dice, ¿tú lo has hecho, Trunks? Estoy orgulloso de ti. Bueno, y me falta uno, chicos, me falta con Vegeta, ¿ok? El siguiente personaje es Vegeta, así que vamos, Super Saiyajin 1. No, Vegeta, ¿tú también? Bueno, chicos, esas son todas las que, todas las transformaciones, como es todo, los diálogos secretos. Y vamos con los saludos, también un saludo, Lucas Fuentes, gracias por ayudarme, otra vez lo digo. Y, Cobran, este juego está bien hecho, que tiene hasta el diálogo secreto, chicos, a los del ánimo. Bueno, nos vemos en el siguiente video, ya saben, chicos, nos vemos en los saludos. Bueno, chicos, vamos con los saludos. Un saludo para Camilo Árabe, gracias por el apoyo, llegamos a 35 likes, ahora sí veo que le está dando bastante apoyo, chicos. Espero que le den también así apoyo a Dragon Ball. Un saludo para Tupea XD, un saludo para JuanXDell, un saludo para DannyGames, un saludo para Nelson Lima, tercer comentario. Muchísimas gracias, amigos, voy a saludar especialmente también a los tercer comentario. Entonces, un gran saludo para ti, Nelson Lima. Espero que sigas con el apoyo para el canal, chicos. Un saludo para TheamWokú, un saludo para Iron Speed, un saludo para David Castaneda, un saludo para Master Roblox, todo sobre Roblox en español. Un saludo para Abraham OTS, un saludo para Luciana Olivella, un saludo para 123Daw123. 1, 2, 3, ¿cómo se llama? Se llama Jail Breac, también se les respondo así. Se llama Jail Breac. ¿Cómo se pone ese cuerpo? El cuerpo es una animación llamada Super Hero que vale 250 rubux, así que bueno. Un saludo para Pablo Justo, un saludo para Mario10076 otra vez. Un saludo para ProHackerRobloxiano, un saludo para WitherGamer, un saludo para Johan220, un saludo para LiliDennis, un saludo para Iker9910, un saludo para el primer comentario que fue DarlingAyek con Elixir. Bueno, el médico que era el tercer comentario, el... ¿cómo era? Déjenme ver. ¿Cómo van a ver? DannyGames era el tercer comentario, creo que el primero fue Darling y el segundo fue Elixir, porque me acuerdo que Elixir fue un minuto y Darling fue hace 5 segundos, en serio. O sea, LOL, en serio me quedé como WTF, dicen que subo el video y BOOM. Bueno chicos, gracias por el apoyo. También que me pueden seguir en Twitter que estaré publicando capturas con subs cuando los encuentre, realmente cuando se me unan. Con Maudi y Dex no le pude sacar captura porque quería que me ayuden un video, pero lastimosamente se fue. Y bueno, también a Lucas Fuentes, muchas gracias por ayudarme en este video y bye bye.